A punto de cumplir 100 años, todos le deben preguntar lo mismo. No, lo cumplo en octubre recién. Sí, aguantá, no apure las cosas, eh. Hornés, pero sí es una piba, una piba de 99. ¿Cuál es el secreto? Pero jugate, no me vas a decir comer sano y esa cosa estoy podrida de las cosas sanas ya. Decime algo interesante, no sé. Yo te hablo, ¿cuál es el secreto para llegar a tu edad? Ser tranquila y ayudar a todo el mundo cuando podés, con lo que podés. Porque yo nací en un hogar muy pobre y con varios hermanos después, yo soy la mayor. Bueno, y eso con tranquilidad y ser el, dejar que como es, siempre con el trabajo. En la escuela no la pude porque a los 7 años falleció mi madre y ya no pude ir más a la escuela. Pero la terminé después de grande, ahora tenía 70, 74 años la hice. Y después cuando abrieron el secundario ahí en Higuera, también hice una. Bueno, tenía para pasar al segundo, pero molestaba a mucha gente porque salía muy tarde. Y ella ya no podía ir más conmigo, así que dejé. ¿Y qué te gusta? Bueno, aplauden esto, por Dios. Es un ejemplo increíble. Yo digo, no puedo impulsar, lloro como una voluntad. ¿Qué cosas, qué te gustaría, qué anhelo tenés? Que si, bueno, estoy por cumplir 100 y tengo el deseo de, ¿qué te gustaría concretar? ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría que el país estuviera mucho mejor, que no hubiera esta crisis que está. Porque yo pienso, ¿cuántos chicos no pueden, no tienen leche, ni carne, ni pan? No pueden, los padres están todos en la calle. Si cierran la fábrica y todo, ¿qué va a ser? Por eso yo digo, eso es lo triste para un mundo. Pero yo lo que me deseo es, como es que sea tranquilidad para todos. Y que todos se perdonen, uno con el otro, no peleándose los políticos. Los políticos se pelean uno con el otro. Así nos va. Llegó el señor intendente. Llegó el señor intendente. Le dijo, vos no vayas a dejar. Vos no vayas a dejar, le dijo Alberto. Le dijo, por cien años más, le digo. Fuerte el aplauso para el señor intendente. Gracias por tus palabras. Hermosa, como siempre. Alberto, querido. Un obsequio. Una genia. Tomá, en tu cara, Pampita. A Brojaín, no sé cómo lo dice. Gracias. Adiós.